En segundo lugar, la segunda preocupación que es la que nos trae aquí a esta convocatoria es la relativa a que también nos hemos manifestado en contra de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que implique la creación de privilegios de una comunidad autónoma con respecto a las demás, por cuanto esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española, cuyos servicios empezarían a prestarse por la Agencia Tributaria Catalana con unas consecuencias que ahora explicaremos a continuación. Es la primera vez que se solicita de una manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña. Esta independencia fiscal es inconstitucional. El sistema de financiación está basado en dos patas. Por una parte están los territorios forales que tienen su régimen foral y por otro lado está el resto de las comunidades autónomas, las 15 restantes comunidades autónomas que tienen un sistema común cuya regulación está en la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que se pretende ahora reformar introduciendo una especialidad que crea privilegios para una comunidad autónoma, que es la catalana, frente al resto de las comunidades autónomas. Además, esta creación se pretende hacer a partir de la delegación que está prevista en algunos casos en la Constitución Española para determinadas materias, pero no para este caso. Por lo tanto, nosotros también rechazamos en este sentido porque no tiene amparo constitucional y quebraría además el ámbito de los servicios que presta la Agencia Tributaria catalana.